Pero para que te hagas la idea, yo tengo vídeos programados hasta el 27 de octubre, tío. Yo tengo vídeos hasta el 27 de octubre. No, para... o sea... Locuencia tiene que estar... Vale, pues vamos a mejorar esto entonces. Vamos a recoger. Humildemente tú. De hecho, te podría decir que... O sea, es que me ha encantado. En plan, pues ese día cae en domingo. No te preocupes, tío. Descansa. No, de hecho, vas a llorar tú. ¡Gracias! 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 Literalmente, eh... Ni se me pasó por la cabeza el día 27 de octubre total. No me salen sus mensajes. ¿No te salen los mensajes de Estelian? ¿Por qué? ¡Gracias! Antes no me salían. Que raro. ¿Sabéis una cosa buena que tiene por cierto el Skyrim? El Skyrim es un juego que todavía se sigue buscando, se sigue viendo y que vamos a subir cuatro gatos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tal Eh Poder El 90% de los NPC De los NPC De los NPCs Quiero que eso Mi humilde respuesta Yo también quiero que eso No duramos ni un día No Ya digo yo que no Oh Hola Voy a pillarme la cura mayor En cuanto Ya podría realmente El pavo de carrera Nos vende Nos la vende Gente que hicimos ayer Quiero que eso Si Si sois Toda vida No 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 Para En instructor Y Cur ¿Qué podemos hacer cuando crezcamos un poco más el canal? Es una pena, ¿eh? Porque si no, pondría cada subnormalidad en los títulos. ¡Hola! No, ya voy yo. ¡Hola! ¡Hola! Tú estás un poco... No... ¿No estás tú muy amistoso? Por lo que ves. ¡No, ya vas! ¡No! ¿Dónde está el copo de aire? Si, no te preocupes. Anda, descansa. Gachimile Pero Será mentiroso Podemos sacrificar hasta que tengamos Cinco ganzúas Mucho sacrificio Lo único que pondría yo, ¿sabes qué es? Que haga autoguardados Impulsivamente durante mucho tiempo Porque creo que mi mayor miedo En los juegos de Bethesda Es que se me cierre Y al haberse cerrado Pierda las cosas Mundo gatito Deja 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 No, no, no. 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 No, no.